bienvenidos a mi primer día en terraria jajajaja con el calamity mod o mejor dicho el calamito vale es terraria nada nuevo no que si necesito ayuda hay una wiki oficial del calamity mod esperemos que no necesitemos mucho la ayuda y si algo pues espero que me ayuden ustedes que raro y por acá vi que decía venganza está inactivo clic para seleccionar una dificultad ok espérame imagino mi primera vez en calamity así que lo voy a buscar en venganza a la verga a la para te ver a te es que no tengo tengo que también configurar las teclas con las que voy a utilizarlo de lo de us lo de para se mueven rápido para te se mueven rápido estos bichos ahora hay no me lo van a matar incluso yo siento que estoy más rápido bueno para te configurar mods con controles o controles de mods o que calamity mod controles activar en vestida de accesorio o que voy a colocar todo en predeterminado y ya pues si algo lo iré cambiando pero se supone que eso que tengo arriba debe ser la rabia la rabia con v si rabia con v no tengo que activarlo completamente creo hola a la rabia con v activa y muerto a que ya reviví no tiene cooldown vale eso es bueno pero ok para báculo de ardilla invoca una ardilla nice 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 seré hay qué bonito qué bonito bueno casi no hace daño pero está bonito voy a hacer como el invocador de calamity nice voy a también hacerme el boomerang porque hay toda un arma de rango y vamos a explorar los alrededores cactus cactus pues de momento tampoco hay nada qué es eso para qué es esto qué es esto no una bola otra bola vale no sé cómo pegarles a estos ya está ahí no aero deslizador de gulf room se llama están ahí si es como jugar un juego nuevo para estar a ir a lo mirar melala hoy para hoy mamá bicho creación esto núcleo para qué sirve dice camisa de baja sombrero de y overall de luego también está la prótesis de 100 lanza un rayo u esto está bueno pero usa maná a pero puedo drenar maná de las criaturas luego también el destornillador dice que ok me gusta la prótesis y solamente pide chatarra y núcleo de energía ya tenemos cuatro nos faltan solo seis chatarras y le podemos dar ahí hay por la rata aléjate de mi amor yo sé que no sé que no sé qué nombre y sigue llegando pero no sé si siempre sale no sólo salen cuando a veces los de chatarra pero es que ahora qué es eso e y no se veía nada pero hay me disparó me disparó por ahora está disparando ahí viene hay dispara cosas de agua me mató voy a achar para abajo acá ardillita aquí arriba y va chapo acá una antorcha y ya recogí si todavía falta más chatarra no no que se me meten que suena que suena el agua son zombies no y para yo no sé si está escuchando bien el bicho otra vez viene el bicho para vale tengo un pequeño problema creo que es que miraba mira es una marmota es un sé lo que es vale de aquí podemos darle con el boomerang a buenísimo esta posición desde que no venga ningún gusano entre tierra todo bien mate me dio fósil fósil férreo eso eso es basura en lo que a mí respecto es basura a no ser de que que tenga otra utilidad ok pues nada me quedaré aquí hasta que amanezca y ya saldremos de aquí vale creo que alcanzó a salir archivos para la casa más bien aunque aquí a la es que tiene mucho daño este mato va a seguir va a seguir todavía creo que podemos seguir de pronto aquí abajo para ti y cuando hay florecilla cuando hay florecilla el cofre veces cuando hay florecilla y florecilla bueno basura selva la selva suele ser peligrosa igual recordar que estamos en o sea modo experto pero luego también más un poquito más difícil que modo experto según el juego aquí hay algo miramos no creo que llegue el bicho cogemos todo ya podemos regresarnos a casa con la poti y y la poti la casa ok creo que por acá por si acaso colocamos el bicho este por acá y revisamos si hay otro cofre siño una bola eso me gusta eso me gusta me sirve la bola me sirve me sirve me sirve me sirve no súbite 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 o mátalo mátalo vale mátalo mátalo bien ok venga las pistolas vengalas y nada bien te hago caso tú dime para dónde por no decir otra cosa un alga no sé que no sé cuánto nos llevamos todo el cofre también no sé si es posible que haya arriba algo y si la muerte la muerte está me voy ya está ok tengo esto la el núcleo energía junto con las chatarras que era lo que yo quería acá está ahora no sé en dónde se puede craftear detector de tesoros te ayuda en contra metal que con suerte es más valioso que el golf room con eso ya me voy a hacer el yunque y en el yunque el qué pedo qué pedo voy a hacerme en la prótesis protese bull room a ver qué es hace no 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 ok vale vale lo malo es que utiliza maná otra vez la camarija de lo malo es que usa maná pero no gasta tanto maná verdad yo tenía algunas estrellitas con las estrellitas me puedo hacer el cristal de maná y así ya tengo más maná máximo está bien no está está bien para comenzar está bastante bien para comenzar voy para la izquierda a ver que me encuentro hay hay déjame paz poder lo que me encuentro ni más ni menos vale ya con esta arma aquí no nos va tan mal pero si está complicadillo qué es esto ahora sigo sin saber qué es eso me da miedo acercarme tumor de la colmena un tumor ojo al dato vienen más zombies atrás para tengo un problema no no había chance no había chance yo no guarde mi oro se fue conchar ese crfr que el pf spff termine donde creo que no e día a terminar ¿Qué hay acá? ¡Ah, una ma... ¡Uh! El tumor Tumor de colmena A ver qué pasa si lo golpeo A ver si lo mato Dale, dale ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué no me avisaron? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? ¿A quién invoqué? A su ma... Ah, ya entiendo O sea, si mato a esas cosas Envoco Un animal lejos Un jefe, por así decirlo ¡Oh! Vení ¿Qué me traes tú? ¡Uh, para! ¡No, no tengo tanto oro! De hecho, no tengo nada de oro ¡Pi, pi, pi! Espérate Voy para arriba Un momentico ¿Qué? ¿El báculo de slime se puede craftear? Nice Nice El invocador Ha llegado Y hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Para que sepa que me quiero Como un buen Un corazoncito ¿Cómo me lo salté? ¿Cómo no lo vi? Primer cristal de vida, muchacho Ok Ok, si está bien Es válida Voy a hacer una tercera Cosa por acá ¡Pum, bum, 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 bum! ¡Pum, bum, 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 bum! Chau.